Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el rosa de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos, manos de salud y sudor, sudor de nervios de pensar. Que pudiera tocar tu alma, tu alma me gusta, me gustas sola, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, me dio despista, pecado, pecado fuera no soñar. También poder tocar tu cuerpo, tu cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soy antes y soy el mayor de mis placeres. Todo me gusta, me gusta, me gusta todo de ti.